¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Angie y esta es mi hermana Belén. ¡Hola! Y hoy vamos a hacer una receta bien divertida. ¿Y de qué es la receta ahora? Vamos a hacer gelatina forma de corazón. ¿Y por qué forma de corazón? Porque ya casi va a ser de amor y la amistad. Aquí están los ingredientes. Mezla, leche, agua caliente o tibia y polvo de gelatina. Vamos a empezar para agrasar el hormón. Ahora... Ese el otro poquito más. Ok. Con una de las ayudas de una servilleta, la vamos a poner en todos lados. Paso uno. Vamos a tener tres tazas de agua caliente en un recipiente. Vamos a poner el polvo de gelatina. Y mezclar. Ahora vamos a poner la mezcla en el molde. Pero no mucho. Solo un poquito. Un poquito. Ajá. Y sin cuidado, que no se pierden con la agua. Porque está bien calientito. Un poquito más. Y ahora dónde lo van a poner? En el freezer. ¿Por cuánto tiempo? Cinco a diez minutos. Ya sacamos la gelatina del freezer, ahora vamos a cubrirlo con fresas. Ya cubrimos la gelatina con fresas, ahora le vamos a poner más mezcla en el molde. A hacer una capita para que cura la fresa. Pero no mucho. Ahora lo vamos a llevar a freezer hasta que se endure. Otro poquito más. Ahora vamos a poner la segunda capa de fresa. Llenando otra vez el molde de fresa. Ahora vamos a poner la mezcla. Otra vez. Transformar otra capa de gelatina. Ahora lo vamos a poner a freezer hasta que se endure. Ya sacamos la gelatina del freezer. Y aquí hicimos otra mezcla de tres tazas de leche y un paquete de gelatina. Ahora vamos a poner la mezcla aquí. Con cuidado. Con cuidadito. Para que no se desalga. Quiero hacerlo despacio. Para que no se desalga. Sí, así. Para que no se vaya a mezclar. A rellenar el molde. Ya sacamos la gelatina del freezer por tres o cuatro horas. A ese tiempo lo puso en el freezer. Ajá. Ahora mi hermanita Belén va a poner aguasoteros y cujuarín. Despacito lo va a quitar. Va a tratar de despegar la gelatina para que se despegue rápido. Sí. Puede ser esta gelatina por el febrero, catorce de febrero, y se puede dar a alguien como su mamá, papá, abuelo, abuela, novio, amigo, hermana, hermano, novio, esposo. Me lo pueden decir abajo en los comentarios a quien se lo va a dar en febrero catorce. Y este gelatina es para mi hermana porque ella es bien esencial y le encanta las fresas. Mmm, qué rico. Espero que les guste este video, que denle un like y suscriben y que comenten. Y nos vemos en el otro video. Bye, bye.